Música Bienvenido al Museo Picasso Málaga, para nosotros es un placer que el mundo de Torres García entre en el mundo de Pablo Picasso. ¿Qué relación tiene Pablo Picasso con Joaquín Torres García? En Barcelona, en aquella Barcelona en la que Picasso también se entrenó como artista, llegó a ser una figura muy importante en el momento del no ausentismo catalán y Picasso lo sabía, es decir, cuando eran unos chicos, antes de irse a París, que iban al café del Catrecats, Torres ya era un hombre adulto que tenía treinta y tantos años de edad y que figuraba dentro del grupo de los no ausentistas catalanes con cierta preponderancia. Y ambos volverán a encontrarse en París. Torres García, París, ¿qué sucede allí? Él es un poco una figura central, una especie de padre de tutelar del grupo Cercle Carré, del grupo Los Círculos y Cuadrados, con Mondrian, Von Désburg, Arp y otros artistas, Michel Seufeur. Y curiosamente, la primera exposición de Círculos y Cuadrados se hace en París, en la Rue de la Boésie, 21 Rue de la Boésie, si no me equivoco, que era donde Picasso vivía. El Picasso vivía en el tercer piso y la exposición estaba abajo, de manera que Picasso tiene que haber pasado por allí obligatoriamente, a veces me pongo a pensar si no fue toda una trama de organizar la exposición en el mismo edificio donde vivía Picasso para que Picasso fuera. Pero efectivamente, antes de eso, el año 20 y antes de irse a Nueva York, Torres García considera un poco la posibilidad de, en lugar de irse a Nueva York, irse a París. El grupo de los artistas con los que Torres García colabora, trabaja, es un grupo que se resiste, en mi opinión, al proyecto cubista que Picasso había desarrollado, que busca otras líneas. La lucha, el antagonismo no era tanto con el cubismo, sino Picasso entraba, si no me equivoco, en una fase protosurrealista o surrealista. Cierto. Y el caballo negro, el enemigo número uno de Círculos y Cuadrados, era el surrealismo. Andrés Bretón. Totalmente. Y la primera gran tensión entre Torres García y von Desburg es porque von Desburg, que era un radical militante contra el surrealismo, imponía abstracción pura y Torres le dice, bueno, yo no estoy interesado, yo estoy en esa lucha contra el surrealismo, pero no me siento cómodo en la abstracción pura. Y ahí hay una primera discusión. Pero digamos que ahí quizás el antagonismo con Picasso venía más por el interés de Picasso en un retorno a las formas orgánicas, oníricas del surrealismo, retorno o reivisión o adscripción, y estos realmente tenían a eso como el enemigo a enfrentar. Su obra va a ser estudiada por los expresionistas abstractos como Barnett Newman, incluso un artista como Luis Bourgois se va a interesar en su obra. Se puede decir que es un artista casi secreto, un artista que estudian otros artistas, un artista para artistas. Yo diría que digamos, si Picasso encarna al moderno proteico, el inventor de lenguajes, Torres García encarna a otro tipo de moderno, que es un moderno más de tanteos, de alguien que va más que con la ilusión de inventar un mundo nuevo, con la ilusión de constituir un lenguaje que tiene a la vez una raíz en el pasado y un pie en el presente. Desde nuestra perspectiva, poder presentar esta gran retrospectiva que muestra todas las fases en la evolución artística de Torres García, es de algún modo subrayar, recuperar esa lectura crítica de las vanguardias europeas, de la cultura europea del siglo XX, que yo creo que es muy rica, que es una lectura más hispanoamericana, latinoamericana, una lectura de ese sur que se convierte en el norte, que es ese legado que yo creo deja a Torres García para la posteridad. Tú lo decías en una conversación que tuvimos hace unos momentos, la idea de una pluralidad de voces que todas ellas encarnan la modernidad, pero que son diferentes en oposición a la idea de una sola modernidad, digamos, hegemónica, por así decirlo. Y en ese sentido, pienso yo, Torres García, es un ejemplo para entender que la modernidad no solamente se constituye en el tiempo presente, sino que también se constituye en la sedimentación, en la destilación del pasado en el presente. La austeridad es una característica de la gran y enormemente creativa obra de este artista que se puede ver en el Museo Picasso actualmente, pero también marcado por esa voluntad permanente, no solo de representar el mundo, sino también de entender el mundo, porque estamos hablando de un artista que quiso hacer pedagogía, que tiene un programa artístico. ¿Qué le sugerirías a nuestros visitantes? Bueno, yo les sugeriría estar siempre muy abiertos y disponibles a ver todo lo que van a encontrar y saber algo, saber que cuando entren en la exposición se van a encontrar un fresco que fue pintado hace un siglo. Era pintor a finales del siglo XIX cuando estaba de moda Toulouse-Lautrec y luego fue pintor en Italia cuando los que dirigían el mundo del arte eran Severini, los futuristas, los cubistas, y luego estuvo en París con Mondrian y von Dessert y después, digamos, en Montevideo se inventa un lenguaje o trae un lenguaje propio y lo construye como una utopía y al mismo tiempo como un proyecto para la América Hispana. Es decir, que lo que van a ver aquí es la carrera de un hombre que vivió los últimos 25 años del siglo XIX y que atravesó toda la mitad del siglo XX hasta que explota la primera bomba atómica. Es decir, que el cambio, el universo de mutaciones históricas que este hombre vivió es enorme cuando uno lo piensa en esos términos y esas variaciones se leen en la muestra con mucha libertad y con mucha creatividad y de coraje de ir adelante y también de regresar, que es una cosa muy interesante. Algo de lo que nosotros nos congratulamos de gran manera y, por lo tanto, agradecerte a ti como comisario de esta exposición y a la institución que representas, pues la gran oportunidad que es para el Museo Picasso Málaga abrir las puertas a este mundo fascinante y hoy, yo creo, cada vez más atractivo y sugerente de Joaquín Torres Verde. ¡Gracias!